Cada 6 de enero, la Fiesta de los Reyes involucra una participación importante de la fe cristiana. Los católicos en Esparza se reúnen y llenan prácticamente el templo y el parque de la comunidad. Nosotros estuvimos el Día de Reyes en Esparza y le traemos esta información. ¿Qué tal amigos de Mis Noticias? El primer canal del Pacífico. Les saluda Juan Enrique Soto y nos encontramos en la Iglesia Católica de Esparza donde se realizó una misa en conmemoración de la Epifanía del Señor o la llegada de los Reyes Magos a Belén. Esta misa se realiza siempre antes de lo que es la obra de teatro que es una tradición acá en el Cantón de Esparza. Si hay una tradición católica que se respeta en Esparza de Punta Arenas es la Fiesta de la Epifanía, la Manifestación del Señor, conocida tradicionalmente como la Fiesta de Reyes. Y es que toda la comunidad católica de ese cantón punta arenense rodea y llena a más no poder el parque central de esa comunidad, junto con el Templo Católico para ser testigos de una obra de teatro que narra la vivencia de esos tres Reyes Magos que llegaron a adorar a Jesús. Me acompaña el padre Manolo, cura párroco de esta comunidad católica en Esparza, la ciudad del Espíritu Santo, con quien vamos a conversar brevemente porque está súper atareado, súper preocupado, más que preocupado, ocupado con las cosas de esta actividad tan hermosa, tan bonita y que tanta gente convoca esta noche en Esparza. Padre, gracias por atendernos en Canal 8, somos Color TV, el primer canal de televisión de Punta Arenas y de verdad la motivación de cara a lo que es no solamente una obra de teatro, sino más bien catequizar a través de esto. Bueno, yo estoy muy contento de atender a Canal 8, Color TV. Si yo lo hubiera sabido, a lo mejor me acerco más pronto, pero como no conocía qué emisora era la que andaba con ganas de que yo hablara, yo quería quitarme el tiro. Pero no pudo, padre, no pudo. No pudo y me alegro de que en Punta Arenas haya una televisora que nos ayude a alimentar con imágenes el deseo de formarnos y de crecer más en sabiduría, en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. La fiesta que celebramos hoy es la epifanía del Señor. Propiamente, hoy es el día de la adoración de los Reyes Magos. Como en Costa Rica esta fiesta no se celebra, o sea, es un día de trabajo, ayer litúrgicamente la celebramos en todas las misas del país. Pero nosotros hemos creído que se puede ayudar a los que asisten a misa, y sobre todo, como los Reyes Magos, los que están lejos de la misa, los que están lejos de la práctica religiosa, haciéndoles una invitación a que nos acompañen en esta manifestación, como correr las cortinas para que cada uno vea lo que hay detrás de un niño, hombre, hijo de mujer, con su madre María Virgen, que esconde, que encierra, que hay dentro de él, que todos nosotros necesitamos más que el pan y que el agua. Bien, gracias. Nosotros de esa manera solamente hacemos una previa de lo que fue el lunes anterior, el lunes 6 de enero, la fiesta de Reyes en la Comunidad Católica de Esparza. Siga con más, siga con más, acá en mis noticias, recuerde que somos Canal 8, Color TV, el primer canal de televisión de Punta Arenas. Nos encontramos dentro del Templo de la Iglesia Católica de Esparza. En este templo se desarrollaron una serie de actividades en conmemoración del Día de los Reyes Magos o de la Epifanía del Señor. A mis espaldas ustedes pueden ver un portal viviente que es el pulmen de esta serie de actividades. Se realizaron unas actividades en las afueras del templo, donde los perigreses pudieron observar una obra de teatro, donde presenciaron también a los ángeles en el templo, el Palacio del Rey de Drodes, y el final es este portal viviente. Al finalizar la actividad se realizó una lluvia de confites en las afueras del templo. Esta es una tradición que lleva muchísimos años de realizarse en la Iglesia Católica de Esparza. Y es que hasta los propios animales como caballos son parte de la recreación que se hace en Esparza cada 6 de enero. Hoy, después de 2014 años, la historia se vive y se vive en fe en Esparza.